Hoy el tema es el secreto del contentamiento, entonces esto es lo que traía el devocional de hoy y me parece bueno refrescar nuestra mente, el secreto del contentamiento, especialmente en estos tiempos de que acaba de pasar el huracán y hay mucho por lo cual podemos agradecerle al Señor y le damos gracias a Él porque nos guardó y nos cuidó, pero el estar contento es algo que todo mundo tiene que lidiar, sea rico, sea pobre, seas joven, seas viejo, todos tenemos que lidiar con este sentir de realmente estar contento, de realmente estar feliz. Porque siempre es mucho más fácil ver lo negativo, el descontentamiento y ese es el problema cuando realmente, si nos ponemos a pensar, el secreto del contentamiento ahorita lo vamos a ver, pero ¿por qué es que a veces no podemos llegar a ese momento de realmente disfrutar donde Dios nos ha puesto o disfrutar la temporada en la que estamos? Y yo creo que a veces el problema es porque nos enfocamos mucho en nosotros y siempre es, este, a mí me falta X, ¿verdad? y a ella no, ¿verdad? O, este, ella tiene buenos hijos, yo no, o ella tiene un esposo muy responsable y yo no. Entonces siempre hay esa comparación, este, y hoy en día tenemos esta, muchas oportunidades para hacer esas comparaciones por, por esto de las redes sociales y todo. Antes era que, que la vecina, ¿verdad? Cuando alcanzabas a ver la vecina, decías, ah, la vecina trae mejor ropa que yo. Ahora en nuestras redes sociales ahí todo sale. La vecina dice, mira lo que no puedes decir, ni fuiste, ni fuiste, sí, y muchas de las a veces pensábamos, ¿cómo vivirá aquella persona? No, ahora lo pone, ya sabemos exactamente y qué, y qué carro trae y todo, pero todo eso, decía el devocional, nos roba de estar contentos. Y me, me llamó la atención esa palabra, nos roba de estar contentos, la comparación nos roba de estar contentos, porque me acordé del verso donde dice Jesús que el ladrón no viene sino para matar robar y destruir entonces el enemigo esa es la esencia del enemigo robarnos de lo que Dios nos ha dado y robarnos aún de estar felices, de estar contentos entonces hoy vamos a abrir nuestra Biblia a Filipenses, porque ahí está el secreto que nos dice Pablo Filipenses 4 Filipenses capítulo 4 y vamos a leer los versos 11 12 y 13 y pues ahí está ese verso bien conocido Filipenses 4 verso 11 es donde vamos a empezar y vamos a ver 3 puntos sobre el contentamiento, porque Pablo nos da un secreto aquí del contentamiento y nos da ejemplos y nos da este 4 Filipenses 4 11 dice así voy a leerlo aquí de mi Biblia al día no que haya estado en necesidad dice el 11 porque he aprendido a contentarme con lo mucho y con lo poco dice el 12 sé cómo vivir en escasez y en abundancia he aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia con el estómago lleno o vacío en abundancia o en necesidad dice el 13 con la ayuda de Cristo que me da fortaleza y poder puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar y el 13 es el famoso todo lo puedo de Cristo que me fortalece ¿verdad? y el primer punto es que el contentamiento se puede se puede llegar a tener contentamiento en escasez y en abundancia y en abundancia es lo que dice Pablo porque muchas veces uno piensa bueno cuando gane tanto voy a estar contento o cuando compre aquella casa voy a estar contento o cuando ya tenga un carro más grande ¿verdad? y queremos ponerle al contentamiento una cantidad cuando tenga más ceros en mi cuenta de banco pero realmente Pablo dice que él podía o él estaba contento con lo mucho o aún en medio de lo poco entonces eso nos da el secreto de que la felicidad el contentamiento no está ligado a una cantidad sino es un estado de nuestro corazón es una decisión que nosotros hacemos hace poquito yo escuché una un autor él escribió un libro sobre la felicidad y él hizo una como una investigación en la escuela de Harvard que es una escuela muy prestigiosa y él decía que ahí en Harvard pues los muchachos venían de de familias con dinero y estaban estudiando y muchos de ellos la felicidad venía cuando sacaban buenas notas en su examen o en su clase entonces él dijo yo quiero ir a probar esto de la felicidad en otros países este y dice que se quedó tan asombrado que él fue a países muy pobres y que aún en medio de la pobreza había felicidad había gente que que estaba contenta y él decía wow este allá los estudiantes de Harvard yo sé que estaban contentos porque tenían dinero estaban en un buen país estaban tratando de sacar una carrera pero también él vio la felicidad en medio de familias que comparadas con una familia en Estados Unidos no tenían nada de lupos o nada de de cosas cómodas y aún allí él halló la felicidad él él comprobó que la felicidad no está basado en un número no está basado en una cantidad sino es algo de nuestro interior y es lo que Pablo nos dice aquí dice el 12 sé cómo vivir en escasez y en abundancia entonces eso nos nos enseña que en cada etapa de nuestra vida tengamos poquito tengamos mucho podemos ser felices podemos realmente hallar algo por el cual agradecer a Dios yo me preparando la lección me acordaba de 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 cómo mi esposo y yo cuando éramos amigos verdad este pues ganábamos muy poco y entonces íbamos a la taquería Sarandas y nos comprábamos un burrito burrote verdad y nos lo partimos por la mitad y tomábamos agua para poder ahorrar dinero en nuestro en nuestras comidas y y aún en medio del burrito y el agua este había felicidad había contentamiento porque estábamos compartiendo nuestro tiempo juntos y y fue algo bien chistoso que nos pasó hace poquito que fuimos a a Austin este no conocíamos muy bien la ciudad estábamos ahí para tramitar un documento ahí enseguida del Capitolio de Texas y dijo mi esposo tengo mucha hambre y dijimos bueno este qué hacemos dijo pues vamos pues lo clásico busca un restaurante este en en el teléfono y él dijo sabes que estábamos enfrente del Capitolio allí de Austin en el downtown y dice aquí a dos cuadras está un lugar de barbecue le digo ok bueno vamos entonces nos metimos al barbecue pero sin ver el menú este y yo siempre nomás viendo y habrá familias porque a veces uno nos entra y no es un restaurante así familiar verdad no si vi gente con niños y cuando cuando ya nos sentamos agarramos nuestra agua de tomar vamos viendo el menú unos nomás como seis o cinco platillos y todos eran de treinta dólares para arriba ay 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 y ahora qué hacemos dijimos no y luego no había menú para los niños entonces dijimos bueno pues ya estamos aquí tenemos mucho hambre échale tus treinta dólares de barbecue y dices pues no es el barbecue más caro que me he comido en mi vida pero pero nos reímos porque dijimos wow de verdad que nunca en nuestra vida nos hubiéramos imaginado que Dios iba a proveer para un barbecue de treinta dólares cuando antes nos sentábamos el burrito con mitad del burrito entonces sí es cierto uno puede tener contentamiento en lo poco así como también puede tener contentamiento en lo mucho este el otro secreto número dos es que aquí es donde vamos a ver el secreto del contentamiento el trece dice con la ayuda de Cristo que me da fortaleza y poder puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar aquí el secreto de cómo Pablo podía estar feliz en escasez o en abundancia es que él no se fijaba en sí mismo sino que él ponía la mirada en Cristo él ponía la mirada en la fuerza y en la fortaleza y en el poder que Cristo le daba ese es el secreto del contentamiento que el enfoque no es en nosotros sino que el enfoque está en Cristo en Cristo todo lo puedo dice Pablo en Cristo en Cristo que me fortalece allí está nuestra fuerza muchas de las veces el descontentamiento viene porque el enfoque lo quitamos de Cristo y lo ponemos en nosotros y decimos ay pues quisiera tener una mejor casa pero yo no puedo o quisiera darles más oportunidades a mis hijos pero no tengo acceso a aquella cosa que otros tienen y no ponemos el enfoque en Cristo sino en nosotros y nosotros siempre vamos a estar limitados pero la Biblia nos dice que para Dios no hay nada imposible nos dice que lo que es imposible para para el ser humano es posible para Dios Dios es el creador de todo Dios puede abrir puertas Dios puede abrir oportunidades Dios nos puede poner en el lugar correcto pero tenemos que poner nuestra mirada en Él ahí está el secreto del contentamiento el poner la mirada en Él y saber que Dios es el que nos fortalece de Dios viene ese poder de Dios viene la fuerza de Dios es donde nos alimentamos para poder dar y proveer y para poder mejorar y aún aprender más y conocer más de Él el punto tres es que no caigamos presos que no caigamos presos porque la comparación nos roba el contentamiento el estar fijándome a ver que compró la vecina verdad de como el comercial ay aquel se abre con control reboto y el mío se me está cayendo verdad ni se abre o mi casa está viejita y aquella casa que acaban de poner está nuevecita todo eso nos roba nos roba el contentamiento y nos hace presos pero nuestra mirada tiene que estar en el Señor y nuestra provisión siempre tenemos que estar conscientes no somos nosotros es Dios Dios nos da la habilidad de poder recibir esa provisión de nos da la inteligencia de estar en esos trabajos la habilidad que pone sobre nuestros esposos para hacer con sus manos verdad algo crear para aportar al hogar para ser el proveedor de nuestra familia todo eso viene del Señor cuando como sabemos que ya hemos superado o que ya hemos llegado a un lugar de contentamiento muy fácil cuando puedes ver la bendición en la vida de alguien y no te afecta cuando puedes decir que bueno que el Señor bendijo a mi vecina con ese carro que el Señor la bendiga y la siga prosperando pero yo sigo mi camino aunque mi carrito no está bien pero no voy a dejar que esa comparación robe mi felicidad o con los niños verdad que bueno que aquel niño sacó el diploma además mejor aplicado mejor el mío no se lo sacó pero mi hijo tiene valor mi hijo tiene un talento que Dios ha puesto sobre él y mi hijo tiene un destino sea que se saque los diplomas ahorita o no entonces todo eso nos dice cuando podemos bendecir y podemos celebrar con alguien más entonces ya hemos llegado al punto donde tenemos un contentamiento sano en nuestra vida yo me acordaba al preparar esta lección en cuanto al contentamiento que a veces tenemos el enfoque incorrecto yo hace hace tres años dejé de trabajar de tiempo completo trabajé once años para una compañía petrolera y decidí ¿sabes qué? es tiempo de estar con mis hijos porque los niños estaban yendo a la escuela y los primeros meses de esa transición fueron muy difíciles muy difíciles porque mi identidad estaba ligada a aquel aquel rol que yo tenía en esa empresa y me di cuenta ahora viendo esa etapa de mi vida que en vez de ver lo que yo había ganado me enfoque por muchos meses en lo que yo había perdido perdí mi salario perdí mi título perdí las amistades que tenía allí que es muy poco si te pones a enumerarlas muy poco lo que perdí porque lo que gané era estar con mis hijos era más tiempo más tiempo para estar presentes en su escuela más tiempo para hacerles una comida sana y más paz en nuestro corazón para no estar corriendo de un lugar a otro más tiempo para poderlos ver crecer y todo eso yo no lo veía porque yo solo estaba enfocada en lo que yo había perdido y muchas de las veces Dios Dios trató conmigo bien fuerte en ese tiempo para decirme tu identidad no está ligada a un título o a una cosa que tú hagas tu identidad está en mí y eso es lo que lo que yo tuve que aprender que el contentamiento iba a llegar cuando yo pudiera realmente realizar que quien yo era en Cristo y lo que ahora esta oportunidad me estaba dando me estaba regalando entonces cuando dejé de ver lo que había perdido pude ahora realizar lo que había ganado entonces en nuestra vida así también en cualquier etapa de nuestra vida podemos hallar el contentamiento como decía Pablo en la escasez en la abundancia cuando el estómago está vacío o cuando está lleno en todo eso puede haber contentamiento porque no es en nuestra fuerza sino es sabiendo que Dios es el que me provee Dios es el que me da la habilidad de poder estar aquí y poder ver y realmente enfocarnos en lo que hemos ganado no en lo que estamos perdiendo lo que hemos perdido sino en lo que realmente Dios nos ha dado quiero terminar con segunda de Timoteo si vamos allí segunda de Timoteo capítulo 4 también a ver Timoteo que hoy estamos hablando del secreto del contentamiento segundo de Timoteo capítulo 4 y verso 7 nomás ese verso vamos a leer segunda segunda Timoteo 4 7 alguien quiere leerlo de ahí de su biblia 4 7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe amén mi versión dice he batallado batallado larga y arduamente por él y me he mantenido fiel ya he llegado al final de la carrera y pronto descansaré saben el otro día cuando iba a mis caminatas en la mañana me gustan mucho los caminatas porque a veces Dios Dios me siento que me da un mensaje cuando iba corriendo por uno de los puentes que corro sentí que el Señor me decía mantente corriendo tu carrera y me acordé de ese verso que dice Pablo he corrido he llegado a la meta he mantenido la fe y me acordé de esa palabra de la carrera porque cuando iba corriendo por ahí dijo sentí que el Señor me decía tienes que mantenerte corriendo tu carrera porque muchas de las veces Dios Dios nos ha dado una carrera cada una que tenemos que caminar pero a veces por estar viendo cómo va corriendo el demás dejo de correr mi carrera y eso es la revelación que yo recibí de esa frase que sentí corre tu propia carrera y yo sentía que el Espíritu Santo me decía mantente en la línea en tu línea así como los corredores cuando vemos las olimpiadas cada uno tiene una línea y cada uno tiene un destino y cada uno va a llegar allí cuando cuando va a llegar entonces tomemos estas palabras de Pablo que él decía yo ya corrí mi carrera ya voy llegando al destino he he mantenido la fe en la carrera de la vida va a haber muchos obstáculos ¿verdad? va a haber tiempos de abundancia va a haber tiempos de escasez así como con el huracán ¿verdad? tiempos donde estamos con las uñas de que ay señor líbranos y hay tiempos donde todo está tranquilo y la carrera de la fe en Dios es esa de decir bueno a lo mejor ahorita hay mucho a lo mejor ahorita falta mucho pero yo voy a estar feliz yo voy a estar contento yo voy a mantener mi mirada en Cristo porque cuando nuestro destino es Cristo no hay nada que pueda apartarnos de eso al menos que nosotros estemos tratando de ver como el otro está corriendo la carrera y eso es lo que sentí esa mañana que Dios nos dice mantente corriendo tu carrera y y sentí bien fuerte que el Señor me decía cuando llegues hasta el final de la vida yo voy a pedirte cuentas por tu carrera no por el del vecino no por el de tu hermana no por el de tu hijo sino por tu carrera entonces en esta mañana yo creo que eso es lo que el Señor nos dice ¿cómo estás corriendo la carrera? aún cuando no hay o aún cuando hay mucho has podido mantener este contentamiento del cual habla Pablo porque Pablo nos dice allí que él llegó él llegó al final pero él mantuvo la fe en esos tiempos en todo tiempo hay que mantener la fe y hay que mantenernos con nuestra mirada hacia Cristo que nada nos robe de poder disfrutar la carrera que Dios nos ha dado para correr en este tiempo en esta etapa de nuestra vida porque como decía Filipenses 4.13 todo lo podemos en Cristo mientras estamos en Cristo todo lo podemos sobrellevar escasez abundancia estómago vacío estómago lleno todo dice Filipenses 4 todo se puede cuando nos mantenemos en Cristo y mantenemos la mirada en él amén